Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de España 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 16 de agosto se va a disputar el Gran Premio España de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, originalmente antes estaba programada para mayo, pero debido a la actual crisis de la enfermedad desconocida coronavirus se tuvo que aplazar para este mes, para agosto y bueno, así que bueno, espero que Hamilton este año en este Gran Premio en España quiero decir, logre otra victoria para así seguir acercándose hacia el récord histórico de mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 me refiero al alemán Michael Schumacher, más conocido como Chumi o el Kaiser y también decirles que el Gran Premio España será donde ha sido desde 1991 en el circuito de Cataluña en la región local de Barcelona y bueno, así que una vez más, suerte para Hamilton para que obtenga su victoria número 88 y así esté solamente a 3 de igualar ni más ni menos que a Chumi y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao